Mucho menos de fortuna, lo que es un desajuste total porque la asistencia de cabeza es una maravilla. Franque de esta segunda mitad, la falta que ha cogido despistada a la defensa y por supuesto a Trafford. ¡Qué golazo acaba de marcar! Mark Bartra se ha golpeado incluso en el palo derecho.